Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que muy bien. Si no me conoces y es la primera vez que me ves, yo soy Cecilia y este es mi canal de YouTube. En este video, como habrás visto en el título, vamos a hablar de trabajo en España. ¿Qué trabajos hay? ¿Qué mano de obra falta? ¿Cuáles trabajos están mejores pagos que otros? Este video lo hago especialmente porque por Instagram muchas veces me preguntan ¿Ceci, hay trabajo? ¿De qué hay trabajo? Y claro, hay muchas veces que ni siquiera me dicen a qué se dedican. Me preguntan así en general, entonces como por mensaje me cuesta mucho dar una respuesta y además para todos los que me ven por YouTube, también me parece que les va a venir bien toda esta info. Así que no me enrollo más y vamos a empezar. Vamos a empezar por este artículo de Fundación ADECO, que si bien es de hace 6 meses, no varió tanto la cosa. Como ven acá, la distribución regional de la oferta de empleo es Comunidad de Madrid, en primer lugar en pole position, luego sigue Cataluña y luego País Vasco. Vale, otro paneo general. El top de las ciudades, Madrid, primera, Barcelona, segunda, Vizcaya, tercera, Valencia, cuarta. Luego otro tema es, vale, ok, estas son las ciudades, como les decía, pero depende la profesión que ustedes tengan o depende a lo que se dediquen o a lo que se quieran dedicar. ¿Cuáles son las principales industrias de España? Hay diferentes macro sectores. El principal es servicios. Le sigue la industria, le sigue tecnología o nuevas tecnologías como pone acá, luego la construcción y luego la agricultura. Luego, si vamos más a lo concreto, en el sector servicios, lo que tenemos es, por ejemplo, por un lado, la distribución. Todo lo que es logística es muy fuerte. O sea, si están pensando, también para la gente que está pensando que estudio, si están pensando en estudiar, logística es una buena carrera si se quieren venir a España, por ejemplo. A ver, no estamos hablando de sueldos, pero a nivel salida laboral, luego dentro de servicios también encontramos la parte de sanidad, también muy fuerte. En España hay un déficit de personal de sanidad, médicos, enfermeros, etc. Uno, porque hacen falta trabajadores, porque mucha gente se jubila. Otra cuestión también es que mucha gente de España se van a trabajar afuera, se van a trabajar a Alemania, a Francia, porque los sueldos son el doble, el triple. ¿Qué pasa? Que acá está la balanza. Para Latinoamérica, para alguien de Latinoamérica, a lo mejor las condiciones laborales de España son buenas o son mucho mejores a las condiciones que tienen en Latinoamérica. Entonces, todo es cuestión de perspectiva, desde dónde uno tiene el listón, ¿no? Si uno tiene el listón más bajo que el otro, me explico. El tema de la enseñanza también lo pone dentro de servicios. El tema que para Argentina y para otros países de Latinoamérica no hay homologación para lo que es enseñanza, para lo que es educación. Muchos me preguntan, ¿soy profesora de educación física? Sí, en el sector privado vas a poder trabajarte, vas a poder hacer un hueco y hacer el camino, pero si querés trabajar en colegios, no vas a poder, porque no tiene homologación en educación física. Otra opción que tienen es, pueden hacer el curso de monitor. Los monitores son los que asisten a los profesores en los coles. Por ejemplo, en el comedor, cuando se quedan acá, viste que es común, los chicos comen en el cole. Entonces, en la hora del comedor se necesitan los monitores que ayudan, que asisten a los chicos o en el patio. Son los que ayudan, no das clases. Pero bueno, yo les doy opciones, que también incluso para la gente que no estudió o que se quiere reciclar laboralmente y le gusta la parte de niños y tal, si quieren hacer el curso de monitor acá, está muy bueno. Yo conozco mamis del cole donde va mi hija que, por ejemplo, hicieron eso. Habían estudiado turismo, por ejemplo, como yo, y los horarios de turismo son matadores, porque haces más horas que un reloj. Y entonces, para compaginar con la vida familiar, hicieron curso de monitora y entonces hacen el mismo horario que los peques. No sé, yo les voy tirando ideas. Bueno, luego en el sector de la construcción siempre hace falta mano de obra, salvo cuando fue la crisis en España, que no se construía más. Pero ahora también está en auge el tema de la construcción, a pesar de la inflación y de todo, se sigue construyendo y cuesta conseguir gente capacitada. Yo tengo amigos que tienen empresas constructoras y me dicen, sí, gente para construcción hay, pero buenos buenos no se consiguen. Así que si ustedes son cracks en sus países en la construcción, vengan hasta que hagan el rodaje de que los conozcan y tal, va a pasar un tiempo, tienen que tener paciencia, pero van a conseguir trabajos y son buenos. Luego, en el tema de la agricultura. En el tema de la agricultura, lo que estaba leyendo era que se necesita, por ejemplo, ahora están aplicando nuevas tecnologías para fumigar por medio de drones y lo que no consiguen son gente que sepa manejar drones para las fumigaciones de los campos. Así que esa es otra idea que les doy. Si saben manejar drones, se pueden tirar para este lado. O si se dedican a la agricultura y se quieren reciclar, o quieren, no reciclar, sino como perfeccionarse, pónganse a aprender a manejar drones. Yo les voy tirando ideas. Ah, otra cosa también que el otro día lo escuché en la tele, dije esto se lo tengo que contar a los churris. Otro sector donde no se está encontrando personal, porque es todo muy nuevo, son todo lo que son las energías verdes. Bueno, aquí en España está el gobierno o el Estado, llamémoslo como quieran, están dando mucho incentivo a la gente que está poniendo placas solares en sus casas. Hay créditos a tasa muy baja para empresas, para pymes que empiezan a poner placas solares, les dan beneficios fiscales, se está moviendo un montón ese tema y no se encuentra personal calificado para poner estas placas solares. Así que esa es otra data que les pasó. Los que sepan poner placas solares, vénganse para acá. Y los que no saben qué estudiar, les recomiendo buscar cursos en todas estas nuevas tecnologías verdes, porque se necesita personal. ¿Qué más tenemos? A ver, acá con este artículo terminamos. Les quería hablar de este otro artículo, que también como les dije se los voy a dejar abajo. Los bajos salarios o la falta de formación en la España vaciada. ¿Por qué hay más de 145.000 empleos sin cubrir? Es muy loco porque hay casi 150.000 vacantes, puestos de trabajo sin cubrir, pero a la vez hay una tasa de paro muy alta. Entonces, ¿qué pasa acá? Hay dos cuestiones. Una que es, por ejemplo, el sector de la gastronomía hostelería. Quiero entrar en este tema un poquito porque conozco, conozco. Y les quiero dar varios tips. Tengo muchos seguidores que por Instagram me dicen Ceci, tengo 50.000 euros o 50.000 dólares, quiero ir a poner un bar allá donde me recomendás, ta, ta, ta. Yo, a ver, yo entiendo que para Latinoamérica 50.000 dólares es un montón de dinero, pero para poner algo, un emprendimiento gastronómico acá en España no es mucho. Estamos hablando de una cosa base. O sea, arrancaríamos ahí para hablar de un emprendimiento pequeñito, pequeñito. ¿Y qué pasa con eso? Que a lo mejor ustedes esos 50.000 dólares que tienen son all in, es todo lo que tienen. Y se lo van a patinar en un, ya sea un bar o una heladería o una cafetería. Y no van a ver, o sea, no les quiero pinchar el globo. Pero el tema de la hostelería acá, cuando son cafeterías, bares muy chiquitos, que los atienden ustedes, no se gana tanto. Los márgenes en la gastronomía son muy bajos, pero muy bajos. Muchos a lo mejor me están viendo y ya están acá y probaron en poner bares y tal y pueden dar fe de lo que les digo. Tengo amigos en Benidorm que han puesto cafeterías y me cuentan esto que yo les digo. No pueden aumentar los precios porque el bar de al lado lo tiene, ponele, les doy un ejemplo. El café, un café con media luna, 2,50. Me lo invento, ¿eh? ¿Y saben cuánto le ganan a ese desayuno? Le ganan a lo mejor 50 céntimos de euro. O sea, 50 céntimos de ganancia. Nada. Y uno dice, bueno, pero aumentalo un poco. No, porque el bar de al lado lo tiene 2,50. Si yo lo pongo a 3 euros, no va a venir nadie a mi bar. Por más de que mi bar sea más lindo que el de al lado, van a ir al de al lado. Porque, ¿qué pasa? Acá hay como una espiral, es como el cuento de la buena pipa. ¿Viste? A ver, tenemos la gente que quiere poner un emprendimiento así y va a estar todo el día en el bar. O sea, vas a estar todo el día ahí clavado. Por eso, acá también, mucha gente que se ha jubilado, que ha tenido bares toda la vida, cafeterías toda la vida, se lo ha vendido a los chinos. Ustedes, acá, no sé si saben, pero hay muchos bares que parecen españoles, typical Spanish, son regentrados, ¿cómo se dice? Son trabajados por chinos. Porque los chinos están acostumbrados a trabajar más horas que un reloj y están todo el día ahí, todo el día ahí. Entonces, claro, es autoempleo, digamos. Son emprendimientos de autoempleo. No es que ustedes van a poner un bar y van a tener empleado y ustedes van a pasar a buscar la recaudación y a ver... No, un emprendimiento así de 50.000 euros, como me cuentan a veces que es todo lo que tienen y piensan que con eso van a poder montar algo grande acá, van a estar clavados ustedes todo el día en el bar para sacar un sueldo. A lo mejor van a sacar 2.000 euros por mes y van a estar todo el día ahí adentro y van a terminar hasta acá, hasta acá de la gente, hasta acá del bar. Se los digo por conocimiento de causa, no porque yo haya tenido, sino porque familiares míos han tenido acá en España, han intentado esto. Tengo amigos, como les decía, tengo amigos que, por ejemplo, son encargados en restaurantes, en bares y me dicen también que a la cerveza le sacan eso, 50 céntimos de ganancia, cosa que en Argentina las ganancias en gastronomía son otras. Acá es muy distinto, los márgenes son muy chiquitos. Por eso, a lo mejor si ustedes tienen 50.000 euros, te conviene meterlo en una fintech y que eso se trabaje solo y que te dé intereses, más que meterlo en un bar. Es como, ojo que no estoy dando consejos financieros, pero digo así, metelo en otra cosa los 50.000 antes de ponerte un bar. Estos son consejos como si yo se los diese a una amiga. Ahora, ustedes tómenlo, déjenlo, que también uno aprende con las experiencias. Si ustedes se lo quieren poner al bar, póngaselo. No pasa nada. Y a lo mejor ustedes no tienen problema y no tienen drama de estar ahí todo el día en el bar. Pero yo les tiro la data. También, ojo, cuando vayan a ver traspasos de locales, de bares y tal, o panaderías, cafeterías, ojo, mucho cuidado que tenga extractor, porque si no, no van a poder cocinar si no tiene salida de humo y todo eso, ojo. ¿Qué más? Otro tema, también hablando de la gastronomía. ¿Qué pasa? Que no se consiguen camareros, mozos, personal para restaurantes. Pero, claro, dicen, normalmente uno en la tele que escucha, qué hijos de su madre esto, los empresarios gastronómicos no pagan, pero paguen y van a ver cómo encuentran personal. Claro, sí, está bien, yo lo entiendo, pero también, como veo la otra parte, que los márgenes son tan chiquitos, o sea, no sé hasta qué punto los empresarios gastronómicos son cabrones o explotadores, o es que realmente los márgenes no dan. O sea, debe haber restaurantes, obviamente, que ganan bien, que sí que se abusan. No digo que no, ojo. Pero digo, no sé hasta qué punto no es, viste, como una cosa, viste, el pez que se muerde la cola, en plan, no podemos pagar más, porque si no, tenemos que subir los precios, la gente gana mil euros, no tiene un mango, o gana poco, entonces si le subimos los precios va a dejar de venir a consumir. Me explico, es como toda una cosa, que encima tampoco hay cultura de propina, porque en Argentina, por más de que esté mal, cuando yo trabajaba de camarera, de moza, uno especulaba con eso, o sea, no el empresario, el empresario está mal que especule con eso. Bueno, en el sector de la gastronomía en Argentina se sabe que se gana mucho dinero con las propinas, o sea, duplicás el sueldo, entonces, viste, como que compensás, que está mal, digo, no está bien que el empresario especule con eso, pero si ustedes, como mozos, como camareros, están pensando, bueno, el sueldo es bajo, pero ¿compenso con las propinas? No way, José, no way, salvo que trabajen en una zona donde haya muchos extranjeros y estén acostumbrados a dejar propinas. Claro, ves, la tasa de paro está en el 12,67%, es alta, y a la vez hay 150.000 puestos de trabajo por cubrir, pero como les digo, hay puestos que la gente no quiere cubrir porque pagan poco y hay otros puestos que se pueden cubrir, como por ejemplo esto que les contaba recién de la agricultura, los drones, las nuevas tecnologías verdes para poner paneles solares que se necesita la gente pero no se consigue gente capacitada todavía, así que métanle a estudiar eso. Ah, también el tema con la España vaciada, que también es una cosa como que el pez se muerde la cola, ¿no? O sea, van a encontrar alquileres muchísimos más baratos en la zona de la España en el medio, ¿no? Digamos, o sea, Soria, Cuenca, Teruel, toda la zona interior de España. Los alquileres, las compras de casas, son re baratas, re baratas. Pero claro, uno dice, ¿y qué hace ahí? No tenés a tanta gente para venderle café. O sea, tienen que hacer una carnicería que yo les contaba el año pasado en el video este de repoblar España. Hay que ver también las cosas porque hay muchos... Ah, ¿saben lo que es ideal? Para la gente nómada digital. Si trabajás de manera remota, que no te importa dónde vivís, ojo, la opción, si te gusta la montaña o la naturaleza y no te molesta vivir lejos del mar, digamos, lo hago así porque en España no estás tan lejos tampoco. Como en Argentina. En Argentina, desde Rosario, por ejemplo, que soy yo, a Mar del Plata, al mar, a ver el mar, ya son como ocho horas. Y acá, desde Soria hasta Valencia, ponéle derecho, no sé cuántas horas hay. Me lo voy a fijar, mirá, para no hablar al pedo me voy a fijar. A ver, desde Soria... ¡Cuatro horas! ¿Viste? Iba a hablar al pedo. Cuatro horas en coche, mirá. De Soria a Valencia. A las distancias que estamos acostumbrados en Argentina, por ejemplo, imagínate, cuatro horas te plantás en el mar en auto. Entonces, si no te molesta y querés ahorrar, abaratar costos, obviamente hay gente que le gusta y hay gente que no. Es vivir re tranquilo, la gente súper amable, pero es para vivir así, cuando te gusta vivir en la natura y con poca gente. Hay gente que no lo aguanta y hay gente que le encanta. Bueno, dice que también el problema es que muchos trabajadores de algunos sectores se han marchado a otros países europeos. Dice, hemos exportado transportistas a Reino Unido, ingenieros informáticos a Alemania y agricultores que se van a la vendimia en Francia porque les pagan más. Vengan capacitados. Ustedes saben que yo siempre los aliento a que se capaciten. Capacitarse en sectores donde luego van a encontrar trabajo. O sea, hay que balancear lo que a uno le gusta con las oportunidades laborales, ¿no? Un poco. Claro, bueno, acá un entrevistado comenta porque vieron acá en España tenés la universidad, pero luego tenés el FP, que es como formación profesional, que es como un grado medio, digamos, de estudio. Serían como las tecnicaturas en Argentina, que son de tres años. Incluso hay FP de menos años. Por ejemplo, el de auxiliar de enfermería es un FP y creo que dura un año, como les digo, y ya encontrás trabajo seguro. Entonces, hay muchos FP que tienen una rápida, entre comillas, una rápida salida laboral. Por ejemplo, seguramente para estudiar esto de poner las placas solares, seguramente es un FP. En un año, en un año y medio, dos años, ya están capacitados para poner placas solares. ¿Qué pasa? No hay que quedarse ahí. O sea, el FP está buenísimo para encontrar rápido trabajo, pero no hay que quedarse en eso. Hay que seguir capacitándose. Y acá un chico que estudia mecanización en Madrid, que fue entrevistado, y dice eso, dice, las oportunidades de trabajo estudiando FP están. El tema es que, dice, la gente tiene enfocada la FP como el fracaso. Porque la gente que estudia a nivel universitario dice como que el FP es para vagos o es como para el que quiere una salida rápida. O sea, como que está medio ninguneado para la gente que estudia algo universitario. Yo, lo que les digo es es que a mí me parece una buena opción intermedia para luego seguir capacitándose. Les leo textual. Dice, la gente tiene enfocada la FP como el fracaso y es totalmente lo contrario. Y señala que él, este chico que le he entrevistado, la contempló como primera opción antes que el bachillerato. Porque acá es así, cuando terminás la escuela secundaria tenés dos caminos. O te vas para FP, que es esto, que son como las tecnicaturas, que sería la formación profesional, o te tirás para el bachillerato, que son dos años más, que es como la preparatoria para luego ir a la universidad. Entonces dice, lo contemplé como una opción antes del bachillerato. Dice que le permite tener un recorrido profesional ya planificado. Dice, yo ya tengo un plan para el futuro. Dice, me gustaría estudiar un grado superior, que es este FP, y una vez terminado el grado superior, una ingeniería mecánica. El flaco este que fue entrevistado, que está estudiando mecanización, que es un FP, no se va a quedar ahí. Él va a estudiar eso, va a encontrar trabajo y va a seguir capacitándose para luego estudiar una ingeniería. ¿Me explico? La cuestión no es quedarse en esa, quedarse en el FP, sino que estudiar el FP y luego una vez que ya están trabajando, seguir especializándose. Ahora todo se mueve mucho más rápido. No es que uno entra al banco cuando tiene 20 años o 18 años y trabaja ahí hasta que tiene 70 o 65. Ya no va más eso. O sea, los trabajos ahora van súper rápido. Tío, entonces hay que estar allornado. Así que nada, no me enrollo más que hace no sé cuánto que estoy hablando. Ya saben, abajo cualquier cosa que necesiten pueden contar conmigo, ya sea para alojamiento, para abogadas o gestoras de confianza para los trámites, lo que necesiten, me pueden consultar. si quieren que haga un video específico de algo que dije así al pasar de este video, me lo dejan en comentarios o si quieren que hable de un tema en especial, también, abajo, los leo, les mando un beso grande, espero que anden bien y que arranquen bien el año. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!